Música Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video El yate Andiamo, que según dijeron este jueves diversas fuentes, pertenece al cantante estadounidense Mark Anthony Se incendió la noche del día de ayer miércoles por causas desconocidas en una marina de Miami Y quedó parcialmente hundido, sin que nadie resultara herido Más de 45 bomberos combatieron el fuego declarado en el yate Que solo quedó apagado al cabo de dos horas de arduo trabajo Debido a la gran cantidad de fuego en el barco, apostamos por un ataque más defensivo para apagarlo Con la ayuda de nuestros barcos de bomberos y los del contado de Miami Aseguró el jefe de bomberos de Miami en unas declaraciones reproducidas por medios locales Carroll confirmó que el buque se hundió parcialmente bajo el agua después de apagado el fuego El jefe de bomberos no informó quién es el propietario del barco Pero el portal especializado en la farándula, TMZ y la empresa de venta yates de lujo Aseveraron que el Andiamo es propiedad del músico de origen puertorriqueño El yate, valorado en 7 millones de dólares, tenía 5 cabinas con camas para 12 personas Y comodidades como una patrullera, televisión vía satélite, wifi, un amplio jacuzzi y capacidad para llevar varias motos de agua Ningún otro barco atracado en la marina donde se quedó el yate, situada junto a uno de los puentes que unen Miami con Miami Beach Resultó dañado en el siniestro Por el momento se desconoce el motivo por el que se inició el fuego, pero se ha abierto una investigación Después de haber sofocado el fuego, los bomberos se mantuvieron en la zona para evitar que este se volviera a avivar Y para controlar las operaciones para reflotar el buque El portal TMZ aseguró que el yate se puso a la venta a principios de este año Pero que Marc Anthony seguía siendo el propietario del mismo Por el momento, el cantante no ha comentado nada sobre esto Y aquí tenemos el alboroto de los famosos